¡Hola! Yo soy Frida, bienvenides a mi librero. Oigan, como pueden ver, en el título del video del día de hoy les traigo mis heroínas literarias y la verdad es que creí que iba a ser muchísimo más sencillo traerles esta lista porque pues sí hay varios personajes que me gustan, pero como que yo quería las core, las que... no sé, como que mientras las estoy leyendo hay cosas que me inspiran y cosas así y la verdad es que sí tuve un poco de problemas porque no soy normalmente alguien que como que siga a la gente y cosas así o como que tenga un modelo a seguir y que vea a alguien y diga ¡Ah! Voy a hacer lo que está haciendo ella, entonces... o él, pero pues sí, aquí estamos enfocadas en las mujeres porque es parte de mis videos especiales del mes de la mujer, del 8M y todo esto que ya sé que cuando vean ustedes este video ya casi va a acabar el mes, pero creo que este es el último de mis videos con esta temática y tal vez el siguiente año podamos seguir con ellos, no lo sé y yo sí disfruté bastante grabarlos, la verdad es que sí tuve que ponerme a revisar como en Goodreads todo mi lista de los libros que ya leí para tratar de recordar algunas de que de cajón ya sabía tres, pero el resto sí fue un poco más como recordar sus historias y pues sí, aún así son... creo que les traigo 11 personajes que me emociona mucho platicarles de ellos para este listo decidí iniciar con la más básica o con la que siento que a lo mejor no todos los que les traigo yo digo de que ¡ah! quisiera tener la vida que tiene ella o que realmente me veo en ella, sino que a lo mejor es un poco más aspiracional pero yo siento que Loki, este personaje me representa bastante y ese es el personaje de Hermione Granger que es un personaje que creo que en general todas las niñas de mi generación se sienten identificadas o al menos la mayoría obviamente sin la magia, ¿verdad? es lo único que me hace falta y que aún no lo supero pero sí, la verdad es que siempre fui la morra de los plumones entonces creo que ella me representaba bastante bien y que no era como necesariamente un personaje que agradara, ¿saben? de que pues justo como que en el primer libro se nota bastante que le cuesta mucho socializar y yo era un poco así, que es como ruda y cosas así entonces realmente la Frida de la escuela es Hermione Granger de alguna manera y soy Gryffindor pero Loki creo que pudiese ser un Ravenclaw, ¿saben? y de que me creo un genio, un poco, un genio desperdiciado y sí, la verdad es que creo que es ella, alguien que me representa bastante y pues no podía sacar de esta lista porque pues es una heroína y aunque digan que en los libros es un poco diferente, la verdad es que no Hermione levantó el evento en los siete libros justo por este personaje que les comento desde que digo ok, veo que no quisiera tener su vida definitivamente pero que me inspira un montón esa es Marianne de Mil Soles Espléndidos la verdad es que es una heroína, es un héroe es que creo que de esta lista es la que más real pudiese ser y que más sacrificó en su vida entonces creo que ella definitivamente es un personaje que me duele muchísimo y que desde que lo leí no puedo dejar de pensar en ella en esta historia seguimos la historia de dos mujeres que vienen al mismo hombre o que casan con el mismo hombre pero ellas serán unas niñas fue en diferentes momentos así es que cuando llega la segunda a la otra ella es muchísimo más grande de alguna manera y pues les toca subir muchos abusos y cosas así no recuerdo específicamente en qué país está desarrollada pero es en el Medio Oriente la verdad es que estás todo el tiempo de que rooting for them esperando que sean felices y esperando que puedan escapar de todas las cosas que viven las mujeres no les quiero spoilear de él porque creo que es un libro que tienen que leer para entender todo el sentimiento que hay detrás de él pero no lloré, no lloré cuando lo leí pero definitivamente es un libro que me impactó y creo que hay una Frida antes de haberlo leído y una Frida después ya me acordé, es en Kabul donde se desarrolla en la ciudad de Kabul y pues Laila también es increíble que es la otra chica a la que venden de niña pero definitivamente para mí Marian es una diosa se le tiene un altar en esta cuenta se le llora y se le reza porque es un gran personaje ok, el siguiente creo que no me esperaba que estuviera aquí y ese es el libro de Daisy Jones en The Six específicamente, Daisy sí me parece cool pero creo que es de It Girl y medio descansado leer esos personajes perfectos en muchos sentidos pero bueno, creo que este libro lo maneja bastante bien y que al final sí sientes esta empatía por ella pero no es la heroína que les traigo la heroína que yo les traigo es Camila es la esposa de Billie que es el cantante principal de la banda si no lo han leído esta es la historia, es una entrevista de una de las bandas más grandes de los 60-70 así que estamos viendo como por qué se separaron hay mucho drama, hay mucho ti, hay mucho de todo y la verdad es que me gusta bastante es uno de mis libros favoritos que he leído este año y que por cierto, ya empecé a ver la serie en el momento en que estoy grabando este video salieron apenas los episodios 4 a 6 estos todavía no los veo, vi los primeros 3 y siento que sí la están arruinando un poco arruinaron la frase, la gran gran frase que hay aquí siento que no tuvo el delivery necesario pero bueno, no estamos aquí para hablar de la serie de como siempre soy esta persona, soy esta persona que está viendo una adaptación literaria y dice el libro es mejor, yo lo sé pero no estamos aquí para hablar de eso estoy aquí para hablar del gran personaje de Camila que la verdad es que no vemos tanto de ella o sea, sí vemos de ella pero no es un personaje principal es un personaje más secundario pero creo que es la base de por qué hizo que yo amara este libro la verdad es que creo que ella fue muy íntegra y que creo que esa confianza que deposita dentro de Billy para que él cumpla sus sueños es algo que yo aspiraría a tener esa madurez emocional, siento que yo definitivamente me hubiese vuelto loca y no quiere decir que precisamente siento que no soy una persona loca de celos o lo que sea pero creo que definitivamente todas las circunstancias y todo lo que pasa en este libro era para que cualquier mujer la perdiera y creo que ella lo supo manejar muy bien sobre todo el final, que no les puedo spoilear pero el acto de amor que ella hace a Billy creo que es algo que hizo que el libro para mí fuese muchísimo más mágico entonces sí, la verdad es que creo que ella es una gran personaje y una gran representante de cómo, pues no quiero decir que el amor lo pueda todo pero sí el amor verdadero de alguna manera deja ir y de alguna manera, pues, sobrevive, ¿saben? lo disfruté bastante y creo que es un gran personaje femenino que está allá afuera otro gran personaje del que les quiero hablar es Lauren Olamina creo que se pronuncia así, no estoy tan segura cuál es la pronunciación pero sí lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean porque creo que así es, creo que en el audiolibro lo pronuncian así y esta es la personaje principal del libro de La parábola del sembrador y La parábola de los talentos de Octavia y Butler y este es mi libro favorito de la autora y creo que definitivamente es porque Lauren es un take súper diferente acerca de un personaje que está viviendo el apocalipsis, ¿saben? este libro ya les he contado bastante de él lo leí en booktube, no tiene tanto en mi canal justo este mes cumple seis meses y creo que es un libro que no les he parado de recomendar pero no importa, aquí voy a estar hasta que alguien lo lean porque se necesita platicar de este libro muchísimo más este libro, el apocalipsis no es ni por aliens, ni por una enfermedad, ni nada así es por cómo es la sociedad y inicia en el 2024 entonces eso hace que sea como mucho más aterrador de alguna manera aquí está, de que la primera página es 2024 a partir de aquí nosotros empezamos a ver como ella era una niña que su padre era como pastor y los humanos que todavía estaban como tratando de sobrevivir en ciudades pues de alguna manera él seguía dándoles misa y como también guiando a la ciudad donde vivía ella de repente esta ciudad es saqueada y ella tiene que empezar a vagar para encontrar de nuevo un refugio y un lugar ella de alguna manera como que tuvo un llamado hacia la religión y empieza a crear una religión en base al amor, en base a la tierra y cosas así suena malísimo, yo sé, técnicamente a mí no sé, a mí no me gustan las historias con religión pero no va de eso el libro, no es lo importante y no es una religión donde Dios, como el Dios católico y cristiano que nos enseñan a ver es otro tipo de Dios, no es alguien tampoco ni nada así sino es como más filosófico y más como pues como ella veía el mundo de alguna manera podía arreglarlo yo este libro lo recomiendo como si te gustaban las primeras temporadas de Walking Dead es este, este es el libro que estabas buscando porque la verdad es que tiene un vibe muy similar porque justo cuando está vagando por el mundo pues va por carreteras y así pero creo que este tiene un final muchísimo más satisfactorio este libro va a ser una trilogía de esta saga son nada más dos porque la autora falleció antes de poder escribir el tercero claro que me hubiese encantado seguir viendo a Lauren porque es un gran gran personaje pero de todos modos es autoconclusivo ambos tomos o sea, puedes leer solo el primero y está bien si lo haces y el segundo también tiene un cierre y la verdad es que creo que es una mujer que inspira bastante y era una mujer afrodescendiente latina extraña tenía un mix muy diferente y es algo que hace que sea que sobresalga bastante y que sea algo muy diferente de todos los sci-fis que yo he leído en esta lista creo que no va a ser sorpresa que hable acerca de Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen que es uno de mis clásicos favoritos y es uno de mis clásicos que se sienten un poco más como casa y que cuando no, no sé, estoy en un slum por lo que sea creo que es un libro al que regreso y ella en específico creo que me hizo muchísimo reír y me hizo darme cuenta que en realidad estas historias de que las mujeres, no sé, de repente pasa que te dicen los hombres de que las mujeres en realidad no querían votar y cosas así creo que aquí queda claro que no de que siempre hemos tenido una mente muchísimo más sagas y muchísimo más fuera de lo que nos enseña pues la sociedad de cómo debemos de ser no es tan transgresora creo yo pero pues tomando en cuenta que se escribió en 1800 y algo y que era muy respondorna y era mucho de que hablaba y decía lo que sentía y lo que pensaba creo que es algo increíble que era un personaje que no necesariamente quería encajar sí quería como ser educada pero no le daba miedo decir de que no la educaron para, no sé, el arte, la música nunca tuvo institutrices y cosas así que era muy importante en Inglaterra en esa época entonces creo que ella es increíble y que creo que es lo encantador de la historia que todas, aunque sea un contexto histórico muy diferente creo que todas podemos vernos en ella de alguna manera entonces sí, la verdad es que esta es una de las que yo sabía que iba a estar en esta lista la siguiente personaje creo que es un poco controversial y un poco extraño que esté aquí pero hear me out yo tengo un razonamiento de por qué está aquí y esa es La Sirenita este es creo que mi historia favorita de las historias de niños que he leído yo lo leí grande de que, no sé, hace como 4 años y la verdad es que creo que es el que más ha sobrevivido conmigo y el que más llevo, por eso es el único creo que tengo de que en físico la verdad es que este libro en específico está muy satanizado y yo cuando lo leí, lo leí solo por, ok, tener como mi opinión al respecto y wow, la verdad es que es muchísimo más profundo de lo que te hacen ver no les quiero reinar porque justo lo que cambia de el cuento de Disney a lo que Hans nos dijo es lo que más disfruté La Sirenita ya era de que cuando era niña era mi princesa favorita pero no sé, como que claramente si hay cosas cuestionables en la película aquí la verdad es que lo que sabe, lo que está como ahí afuera en el público es que justo caminaba y sentía los clavos como si se le estuvieran enterrando clavos y cosas así pero al final hace un sacrificio de amor puro y creo que eso es lo que se les olvida como contar y es lo que hace que sea como mágico y que te venga a enseñar algo y es algo de lo que la gente que lo leyó no habla y por eso está aquí porque yo la quiero redimir es una heroína que no se le está dando su lugar y que me inspira bastante a la gente que hace sus sacrificios de amor porque refuerza un poco el amor romántico pero bueno, creo que fue más allá del amor romántico creo que el amor verdadero pues al final tú lo entregas sin esperar recibir nada a cambio y creo que aquí es un gran ejemplo de ello y pues no sé, la verdad es que yo la te quiero mucho y que me gustaría que también lo leyeran porque es un cuento muy cortito que no sé al menos les puede ayudar para tener una opinión propia de él y porque creo que es un cuento cortito que al final puede ayudarles a ver una perspectiva diferente esta edición tiene más cuentos así es que no se asusten es realmente muy muy corto ok, en esta lista también les traigo a Circe de Madeline Miller Madeline Miller hace retellings de historias de la cultura griega y de la mitología donde se reapropia de ellos y les da un tinte de perspectiva de género y cosas así y esto es lo que sucede con ella la verdad es que yo aún no leo ni La Odisea ni La Ileada pero tengo un conocimiento general acerca de esto es porque me intimidan estos libros, ok si los quiero leer los tengo en mi librero pero están ahí esperando el momento ideal así es que creo que fue una manera buena de que seguir con mi conocimiento con la lectura de la mitología con Madeline porque creo que ella tiene una manera muy especial de contar las historias ella es maestra de mitología así es que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento pero específicamente Circe creo que es una heroína que no es una heroína ¿saben? creo que es más un anti-héroe no sé cuál sería el femenino de esta palabra no creo que sea anti-heroína, no lo sé pero sí, la verdad es que creo que ella no quería ser famosa no quería ser como el centro principal de la historia ella es un personaje que según yo en La Odisea no tiene tanto protagonismo porque justamente tiene una relación con Odiseo y creo que en La Odisea nada más es como por encimita porque aparte ni siquiera es una diosa importante no es una diosa, creo que es una ninfa bueno, no me acuerdo de cuál es su adjetivo de que no es ninfa ni es diosa es hija de Helios pero es considerada como una categoría más baja entonces sí, la verdad es que justo en La Odisea no tiene este protagonismo pero creo que aquí podemos ver cosas muy interesantes acerca de ella y que es una heroína muy fuerte ¿saben? por eso está aquí porque es muy resiliente y porque con todo el dolor y todo lo que ha vivido aún así permaneció siendo ella y no teniendo el miedo de ser a lo mejor no la van a dar cuento ¿saben? entonces yo la aprecio bastante y es un libro que creo que pues sí tiene la exposición es de que sí está allá afuera vaya, pero que creo que pues es una buena lectura que de repente siento que se ve olvidada por La canción de Aquiles que también es excelente pero todos los libros de Madeline Miller valen muchísimo la pena otra de mis grandes heroínas de la literatura es Emon y Santiago del libro With the Fire and High de Elizabeth Acevedo ella está aquí en esta lista porque creo que conozco gente así ¿saben? seguimos aquí la historia de una chica que quedó embarazada cuando estaba en la preparatoria y vemos como creo que es su abuela la que le ayuda que siga estudiando ella sueña con ser una gran chef y esa es su verdadera pasión la verdad es que creo que lo que recuerdo de este libro es que el papá no era tan presente y que tampoco el papá de su hija entonces ella atraviesa todas estas pues sí, vulnerabilidades porque aparte es una mujer de color en Estados Unidos entonces no es lo mismo la experiencia que vive una mujer blanca ya entonces tiene que trabajar tiene que estar en la escuela tiene que cuidar a su hijo y es mucho lo que ella vive pero es una mujer muy fuerte y pues les digo creo que yo conozco gente así que a lo mejor no lo ha tenido fácil pero que sigue estando ahí afuera y creo que es una mujer muy inspiradora en general creo que los libros de Elizabeth Acevedo tienen tendencia a tener estas mujeres que se sienten muy reales y que sabes que están ahí afuera y es algo que aprecio bastante esta representación y pues sí no podía hablar de un no podía hacer un video acerca de mis heroínas literarias sin incluir a Emoni en esta vista también tengo a Misaki que es una de las personajes en The Sword of Gaia de M.L. Wang ella wow de verdad es otra de las personajes que creo que ha sufrido bastante y que creo que esa perspectiva de género se necesitaba dentro de la fantasía y dentro de la literatura en general ella es una madre que en realidad quería ser una guerrera y que en realidad no quería ser madre entonces vemos como todo su proceso de encontrarse a sí misma y dejarse de ver como un monstruo porque para ella este poder era visto como algo negativo sucede como en un país inventado pero claramente aceptico entonces pues claro que la experiencia que las mujeres en Asia viven y tienen es muy diferente a las que tenemos nosotros acá pero que siguen siendo problemas universales y que creo que no todas las mujeres tienen la opción de tener maternidades deseadas entonces me parece muy importante que esté allá afuera y pasa muchas cosas que creo que hace que la admire bastante y por eso está aquí en esa lista oigan y yo no sé si tengo un amor por personajes de que más secundarios pero a veces sucede que los personajes secundarios son un poco más fuertes pero que no pueden ser los personajes principales porque opacarían no lo sé no sé cuál es el secreto atrás de esto pero les traigo a la secadora Kuri de la trilogía del arco de la guadaña no sé si sepan más o menos de esta historia pero es acerca de una utopía donde los seres humanos como que ya desarrollaron inteligencias artificiales que nos ayudan a llevar el planeta y pues hay como más igualdad y no necesitas trabajar para tener una vivienda y cosas así pero justamente también la gente no fallece pues ya hay tecnología suficiente como para revivirte entonces se dieron cuenta los humanos que estaban creando estas tecnologías que iba a llegar a un punto donde iba a haber una sobrepoblación y decidieron que lo único que no pudiese controlar esas inteligencias artificiales sea el control de la natalidad entonces es ahí donde entran los cegadores y creo que la cegadora Kuri es un personaje muy increíble es un personaje que creo que es mi favorito de esta saga porque no sé creo que es muy inspiradora es como tener una mamá o una abuelita ahí representada que no era vieja bueno si era vieja porque aparte te pueden rejuvenecer pero no va por ahí sino que era muy sabia y que realmente todo lo hacía por el bien de la humanidad entonces creo que no sé creo que su personaje hace muchas cosas muy inspiradoras a lo largo de la historia y que no sé para mí creo que fue la que levantó el libro 2 que es mi favorito de esta saga entonces no podía sacarla de esta lista porque creo que es un gran personaje y los cegadores tienen nombre de personajes importantes en el mundo y ella eligió el de Madame Kuri entonces se le aprecia bastante aquí se le quiere mucho y pues sí la verdad es que creo que se necesitan estas mujeres allá afuera y para terminar para mí una de mis heroínas más importantes de la literatura es Vin de Missborn que sale desde el libro 1 que es el interifinal que tengo aquí y ella me inspira muchísimo esta es una chica que vivía en la calle y que era una ladrona y que era todo lo que conocía pero era porque no conocía su poder y por lo que había vivido había apagado esa parte dentro de ella trataba de pasar desapercibida y cuando por fin de que empiezan a notar quién es se convierte en un personaje increíble y es un personaje muy fuerte también es un personaje muy resiliente y es un personaje que también se sacrifica por el amor a todos y que pues no es un sacrificio sino ya es como está tratando de hacer lo bueno y lo que ella cree que es lo correcto por eso está aquí y creo que es uno de mis personajes favoritos en general no solo de heroína sino en general creo que es un gran desarrollo y es un personaje que me destruyó bastante y que aún el último libro aún es algo que llevo mucho conmigo y no sé creo que es alguien que le enseña a las niñas y a las adolescentes que pudiesen leer este libro que creo que es un poco más adulto pero no importa creo que sí que yo recuerdo no hay como nada feo para que lean pero pues ya saben tiene como acción y cosas así pero creo que y también es un poco más compleja la historia pero yo sí se los leería a mis hijos ¿saben? creo que ella enseña que pues está bien cerruda y está bien tal vez no ser tan femenina y está bien como muchas de las cosas de los estándares en el mundo sí diría que Bean es la única personaje más femenina que está en esta historia que es la importante pero no importa aún así es una gran gran personaje y creces con ella a través de los libros y no sé siento que justo yo lo leí con mi club de lectora y como lo leímos como en 3-4 meses toda la saga pues estuve muchos meses con ella y es alguien que quiero bastante y bueno esto sería todo por el video del día de hoy espero que hayan encontrado libros que les interesen heroínas que les inspiren y déjenme saber si ustedes tienen alguna siento que de repente no se habla tanto de ellas y no sé como que hay varios personajes femeninos afuera que pudiesen inspirar a más personas muchas gracias por ver el video del día de hoy nos vemos en el próximo bye